Vamos a sacar un grito del pecho Mostrar un corazón contento Con la esperanza que tú estés Vamos a vibrar todos juntos Mostrar nuevamente que Honduras Es un pueblo triunfador Pues somos gente sin que estrellar Con la esperanza en tu bandera Y a todo el pueblo emociona Soltar un grito a capela Muestra tu fuerza, Gianni Y agarra con amor la bandera Que aquí están Honduras enteras Luchando contigo, Gianni Muestra tu fuerza, Gianni Y agarra con amor la bandera Que aquí están Honduras enteras Luchando contigo, Gianni Y aquí están Honduras enteras Luchando contigo, Gianni Y aquí están Honduras enteras Luchando contigo, Gianni Luchando contigo, Gianni Y aquí están Honduras enteras